Salmo 29, según Reina Valera, Revisión 1995 Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas Voz de Jehová con potencia, Voz de Jehová con gloria Voz de Jehová que quiebra los cedros, quiebra Jehová los cedros del Líbano Nos hace saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de toros salvajes Voz de Jehová que derrama llamas de fuego Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques En su templo todo proclama su gloria Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como Rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz Jehová bendecirá a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz